Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Bueno, como vieron aquí abajito en el título, hoy les voy a enseñar qué traer en un kit de emergencia básico para este regreso a clases. Así que si quieres saber qué es también lo que yo traía en ese kit cuando iba a la escuela, sigue viendo este video o antes de que se me vaya, va a haber una sorpresa al último, así que no se vale adelantarle, quédense viendo todo el video y pues ahora sí, vamos a comenzar. Bienvenidas, yo soy Alejandra y se sale Promecome96. Y bueno chicas, vamos a comenzar con el video. Como les comenté, vamos a hablar de un tema que yo creo que todas deberíamos de traer en nuestra bolsa o en nuestra mochila y es de un kit de emergencia. Ahorita les voy a enseñar las cosas que yo traía cuando iba a la escuela y muchas de esas cosas todavía las cargo en mi bolsa. Así que bueno, como primer lugar pues necesitamos tener una bolsita donde guardar nuestro kit de emergencia. También es importante traer un gel antibacterial porque estamos en constante contacto con cosas y siempre es bueno traer un gel antibacterial. La siguiente cosa es traer un kit de emergencia pero médico. Yo cuando iba en la escuela cargaba un botecito así de alcohol, algodones, curitas, una minivenda, metiolate, creo que se llama así para que no se te infecten las heridas por si te llegas a raspar o no sé. Este tiene unos curitas, unas como gasitas y otra cosita, como unas toallitas desinfectantes. Entonces, bueno, un kit de emergencia médico básico es la primer cosa. La siguiente pues son unas toallitas. No tanto porque a ti se te puedan ofrecer, pero tal vez a una amiga o alguna conocida le llega a pasar este accidente y créanme que es muy, muy, muy vergonzoso y más estar como viendo quién tiene una. Había una chica que me comentó en uno de mis videos que le caía muy gordo o algo así me puso de que pusieran que por si las dudas, que todas las mujeres sabíamos cuándo nos iba a venir. Pues tal vez ella es muy afortunada de que sea regular. Habemos personas que lamentablemente no somos así. Yo en mi caso soy súper, súper, súper irregular y como yo hay muchas. Así que yo siempre traía, no en esta presentación porque esta presentación está padrísima, pero siempre traía una, dos o tres toallas extras en mi bolsa para que saliéramos de este apuro. Las siguientes cosas que les voy a mostrar, la verdad no sé si es por vanidad, pero yo siempre he sido así de que tengo que estar oliendo bien. Y más cuando yo en la escuela que hacíamos ejercicio, siempre terminando me tenía que poner tantito perfume o splash. Ese nunca está de más, así que siempre es bueno traer una presentación chiquita o una muestra para ahí darnos el pequeño retoque. Lo siguiente es un desodorante, también este nunca está de más. Y si pueden encontrar, es una presentación chiquita, viajera, está muy, muy bien. Así que un desodorante. La siguiente cosa, no a todas, pero por ejemplo a muchas, transpiran más que otras y el cabello se les vuelve muy grasosito. Entonces con esto, que es un shampoo en seco, lo pueden controlar bien y así también no están oliendo mal. Bueno, la siguiente cosa es un Sprite. Esto puede ser en versión más chiquita, pero en mi escuela siempre tenemos que tener el cabello recogido y con una balerina blanca. También eso siempre lo trae en mi kit, una o dos balerinas extras blancas y el Sprite para acomodarme esos cabellitos rebeldes que, miren, que como ven yo siempre he tenido cabellitos babies, así que pues los tenía que aplacar siempre. Entonces sí, un Sprite nunca está de más. Lo siguiente, pues nos lavamos las manos, nos las desinfectamos, pero también hay que humectarlas, así que una crema también. Algo que también está bien cuidar es nuestra piel de la carita. Yo sé que a veces, por ejemplo, cuando estamos igual en deportes, pues tenemos contacto con el aire y sentimos la carita suciente. Así que siempre es bueno traer unas toallitas desmaquillantes o unas toallitas para bebé para quitar todo ese exceso de polvo o de bacterias que se nos puedan quedar en nuestra carita. Otra también cosa importante es un bálsamo hidratante. Este puede ser de sabor o sin sabor, pero siempre es bueno también tener humectados nuestros labios. Ya que estamos en esta área de la boca, pues también a veces comemos en el recreo y es normal, pero, saben, tenemos que tener una higiene. Entonces ustedes pueden cargar con un cepillo de esos de viaje chiquitos, pero, pues a veces no está tan padre que te vean lavarte los dientes. Entonces es bueno traer uno de estas cositas que viene como un hilo dental y por el otro lado trae un picadientes o un tipo palillito. Entonces está bien esto y trae muchísimos. Otra de las cosas es un enjuague focal para siempre tener el aliento fresco. Una vez que ya hayamos quitado esos residuos de comida que hayan quedado entre nuestros dientes y ya por último, pues traer unos chicles o unas holes. O yo también siempre traía picafresas, pero eso nada más era por comer. Pero sí siempre es bueno traer unos chicles o unas holes. Y pues bueno, este es el kit básico de emergencia que yo traía conmigo. Y como vieron, todas estas cosas están nuevas totalmente. Y es porque ustedes se van a poder llevar este kit de emergencia básico hasta la puerta de su casa. Sí, también va a haber un sorteo ahorita. Son con las mismas bases del sorteo para regreso a clases, que son unos útiles escolares y otras cosas para tu lunch. Y eso, que si no lo has visto aquí, pícala aquí. Te voy a estar dejando el video para que vayas y lo cheques. Y participes en este sorteo. Voy a estar dando a la ganadora el mismo día que voy a decir a la ganadora de este sorteo. Lo voy a hacer a través de mis redes sociales. También voy a hacer un mini video para aquí, para YouTube, para que vean cómo se sacó a la ganadora. Así que voy a estar dando dos ganadoras. La ganadora del sorteo de regreso a clases y la ganadora del kit básico de emergencia del día de hoy. Así que si quieres participar para ganarte este kit básico, lo que necesitas hacer es estar suscrita a este canal, darle like a este video, compartir este video en tus redes sociales, comentar aquí abajito en los comentarios. Yo quiero participar para ganarme este kit de emergencia básico. También por qué lo quieres ganar, tu nombre completo y de dónde eres. Y así de fácil es cómo te vas a poder ganar este kit. Las bases son bien sencillitas. Igual voy a estar, como les dije, anunciando a la ganadora el día 2 de septiembre. Así que estén al pendiente. Una vez anunciando a la ganadora, se van a dar 72 horas para que ella se comunique conmigo a través de todas mis redes sociales. Así que por favor estén pendientes de los sorteos. Anótenlo en su agenda, en su teléfono. 2 de septiembre a las 12 con 1. Yo voy a estar haciendo el sorteo y después voy a empezar a subir el video unos minutos después. No crean que van a pasar ahora, sino unos minutos después para que así estén pendientes. Bueno, chicas, de mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Saben que las quiero mucho. Les mando un beso enorme y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.